Pues que te digo, yo no me siento como que encasillado en una sola generación. Yo me siento que soy uno de los que va a hacer música que va a trascender para siempre, ¿me entiendes? Hasta cuando yo no esté, pues mi música va a seguir sonando. No me gusta encasillarme en ningún tipo de generación. Yo hago música buena ya.